Pero hay algunos que no saben valorar ese amor bonito que no van a poder hablar con los ojos cerrados. Y bueno, pues porque te pierdes. Y luego, se la han caído desde tu día, y entonces quieren regresar. A ver, Rosa, el atrante, cállate. ¿Cuántos minutos le darías? ¿Cuántos personas que quieren hablar contigo para volver? Pero no solo porque te convenza, ¿eh? Solo no saber cómo subirla, cómo se arrastra, cómo rega y cómo se explica. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Si tampoco muchos, ¿eh? Porque estas cosas no tienen ni de poquete. ¿Cuántos minutos? No vas a tener puerto oscuro. ¿Vas a explicarles eso, eh? Ah, no, ¿se está hecho al sitio? ¡Minutos! ¡Cuántos minutos! ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!